psv contra el borussia dormen en la champions league estamos reaccionando a comenzar el partido vamos con media en la portería no sé qué es lo que habrá pasado con cobel pero está meyer del titular luego lateral derecho ríos son hummels slootterbeck y amas en el rechán shavitser luego sancho marco royce malen y full cruz delantero centro el psv va con mucho flow con sus titulares como el vacayo que se me da miedo lozano de yo de cabeza va a ser un partido muy complicado no sé por qué juega meyer de titular ha pasado un cover que yo sepa ha viajado con el equipo pero no sé por qué no está de titular no he visto noticias ni nada vamos a ver qué tal de quiero un partido fuerte que hace más en la cagada bien sancho bien sancho 6 sancho ostia hummels dónde vas hummels dónde vas hummels dónde vas hummels dónde vas bien hummels vaya a ser nada tú poder es dios se calabas así es dios tío mexicano lozano a acepta y era libre putea fi jucat va cuidao que ya han tenido una jugada va a ser un partido muy complicado tío ya se lesionó quien se lesionó a ti full cruz se ha perdido las piernas ya no hay un problema desto de serioasa pentru full cruz no es un poco falta es un partido importante en esta dubla y aquí creo que es de interés que ha querido que el árbitro se ha querido que el árbitro se lea a mátus 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 de alta parte en aceste fase eliminatoria se dau destul de greu cartonaje galbene de punto de vedere statistic en últimas sezones yo me complica a ver y mete a hummels ahora en la champions y ha jugado todo este 2024 con la pareja de schules y el otro vez y ahora cambia a hummels y el otro vez no por la experiencia es hummels pero no sé si no se ha pasado un cobel tío no ha anunciado nada que yo sepa en twitter habían puesto que salía que salía cobel tío mira en twitter habían anunciado que que salía cobel de titular hostia esperate que no entiendo que ha pasado ahí algo ha pasado porque si no sabe no va a pasar algo le ha pasado tío me han anunciado titular habrá lesionado en entrenamiento o lo ves vamos en rechan quiero ver un partido bueno eh no me toque los huevos no no te compre no te compreste no te compreste meyer tío y bueno marco royce no se la juega el lozano entre el lozano y el bacayogu ese el mucho fluey en la bat de asia la partida de la margine 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 el nombre de la broma pero eso no está titular justo en el entrenamiento es que cobel era cobel es cobert y cobel es cobel bien 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 Dale, Sancho, va. Bien, Royce. Cuidado, esa bicha es buena. Sí, Sancho. Bien, Sancho. Bien, Sancho. Joder, qué control. Sí, Sancho, sí, Sancho, sí, Sancho, sí, Sancho. No, pero mira, Royce, cabrón. Mira para arriba, tío. Bueno, y Hummels corre a dos por hora, tú. Hummels, Hummels, ¿estás andando? Madre mía. El Hummels iba andando, tú. Menos 25 de ritmo, ¿eh? Hostia, Hummels, vaya ritmo, tú. A ver, luego ha defendido bien el pase y eso. Madre mía, menos 25 de ritmo. Cuidado de cabeza con De Jong, tío. Es que es, tío, es muy pesado de cabeza. Entiendo por qué ha metido a Hummels. Sus pases, su defensa. Mucha más experiencia que Shule, ¿no? Pero... El puto de Jong ese es un becho, tío. Sí, Madre mía. Losano, garg, viteza buena. Ah. Pune acolo un braz, așa cum trebuie să facă. Și e normal. Având grijă să nu fie sancționat pentru foul, ci... Minutul 7, Eindhoven a intrat bine în match. Din jur de vedere, au ambiție, joacă bine. No... Ideea e să nu greșeas. Presión, opresión, opresión, opresión. No, Rioson, gana loca, bro. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí, va. Cuidado, Rechan. Cuidado, Rechan. Bien. Cuidado, Rioson. Es Lozano, no es... Cuidado, tú. Mano, multa, ași o falta. Mira, Cobel. Lo que te ha pasado a Cobel, tío. Zobel. Te necesitamos, cabrón. Siempre selecione un partiu, es importante. Yo no sé, Cobel, tío. Siempre. Siempre, tío. Nada, no pasa nada. Yo no sé, ups, sí. Poejuar, no poejuar. Es una pena, porque Cobel nos salva de muchas, tío. Pero espero que Meier haga su trabajo. Y arriba. No sé, sí, va siempre a echar mierda arriba, tío. El Bacayoko, ese me da miedo. Sí, qué bueno. Sí, dale, dásela, Donny. Dásela, Donny, tío. Dásela, Malen. Malen vuelve a su activo equipo. Sí, 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 presión, 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 presión. Sí, Slotty. No, un chaval casi la caga. Sí, la caga casi el otro, eh, tú. Están muy bien posicionados, lo del PSV, eh. No nos deja ningún hueco, tío. Tiero huecos, eh. Hostia, qué pasa. Me hierba, eh. Un pase bueno, de amor. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Humens. Cuidado, Humens. Cuidado, Humens. Cuidado, Humens. Madre mía. Oh, presión, los cabrones. Dale, Malen. Ay. Mamache, el estudio. Bacayoko. Oye, Sancho. Sí. Buena. Buena sol a ti. Cuidado con el tiro. El Solvedad empezó mucho mejor que nosotros. No, en Recham. Ni el Savitser. Pero se la quedan, tío. Se quedan los rebotes ahí. Cuidado, 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 cuidado. Puto de Jong, tío. Prinde balonul en doi timp. Así le gana de Jong de cabeza a Meier, que salía con las manos tú ahí a desplejarlo. Sí, dale a la contra, dale a la contra. Dale a la contra. Sí, 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 Sancho. Sí, sí, sí. No, el puto control de mierda, tío. Joder. Sancho, tío. Va, va. Era la contra, tío. Era buenísima. Era buenísima, tío. Tienes que pillarle en una de estas, tío. No, te digo, era falta el portero, eh. Bien, 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 nos muestras, no está. Dacă match-ul este sold out, sunt 81 de mii, 360 de spectatori, în condițiile în care și în Champions, zic de ceva timp, la Dortmund, este permis accesul persoanelor care nu stau pe scaune, capacitatea a fost redusă mult timp undeva la 65 de mii de locuri. Frumoasă imaginea de mai devreme, Gregor Căbăl, vă reamintim, din cauza noi probleme musculare, era anunțat în primul în special lui Dortmund, aplaudând la acea ieșire, la intervenția. Cuidado. Cuidado, tío. Esos pases no van, no es que no van. No es que no funcionan, tío. Vaya mano de Riaerson, eh. Dale, Toni, dale, Toni, dale, Toni, dale, Toni, dale, Toni. Sí, 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 sí. Velocidad, velocidad, velocidad. Dale, Sancho, corre, 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 corre. Se lo haces, se lo haces, se lo haces. Se lo haces. Pero no la des pa' atrás, cabră. Dale algo ahí. Dale, Roi. Ah, qué pena. Temos que pillar la contra, tío. Dale, matchen, dale, matchen, dale, matchen. Matchen, matchen, tío. No me hagas eso, hijo de la gran pută. Estos gole. Estos gole. Joder, matchen, no hagas eso, hermanito. La has perdido solo, tío. Pásala. Pásala, matchen. Pásala, tú, tú. Pierdes ese balón y el gol. Bueno, es que casi lo ha perdido. No es que pierdes. Menos mal que Slotter ve que ha metido el pie ahí. Era gol, tío. Ah. Ah. Vamos a hacer estas cagadas, tío. Entiendo que el chaval no... ...de experiencia en este tipo de partida, estará nervioso, pero... ...ah, ahí, matchen. Bien, Savicier. Sí, dale, dale, Malen, dale, Malen, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, Malen. Chufa, chufa. Qué bueno, qué bueno. Va, va, bien, bien. Buen tiro, buen tiro. Primer tiro, va. Bien, bien, bien. Bien. Buena contra. Buena contra, tío. Buena contra, bien. Bien, bien. Bien ahí recuperado, Savicier. Bien ahí, va. No te veo, ¿dónde ha sido, hermanito? Hostia, tío. Uf, que se la ha metido de porra, tú. El pase de De Jong ha sido clase no en lo siguiente, chaval. Pero mal que ha tirado por al lado. Que no podemos hacer estas cagadas, tío. Es que estas cagadas. No puedes hacerlas, tío, en la Champions, tío. Son un lagundes. Son un lagundes, chavos. Son un lagundes, chavos. malo, tío. Pero bueno. Es bueno como entrenador, a mí me parece bueno. Dale, Malen. Bien, Malen ahí. Qué bueno. Sancho, dale. Dale, eso es. Arriba. Buena. Buena. Arriba, 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 arriba. ¿Dónde va? Malen, tío. Qué porro te ha fumado, tú. Tirando de 40 metros, tío. Chill. Chill, tío. Pásala, ¿sabes? Buena, buena. Ha salido eso, ¿eh? Ha salido, ha salido. Bien presionado a Ryerson. ¿Full Crew? Sí, Sabichet. Sí, 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 sí. Sí, Royce. Esa es, a Sancho. Sí. Sí, Royce. ¡Full Crew, tío! Qué pfp a ser Royce. Qué jugadón, tío. Qué jugadón, tú. O, es que le ha pegado fatán, tío. Era buenísimo el base de Royce, tío. Un sfert de hora, echipa lui Petr Boss, parcă nu era entrenată de Petr Boss, pentru că nu au fost nicio greșeală în apărare, erau compacte în apărare, nu erau spații, dar după mitul 15, am început să ne aducem aminte. O, e Petr Boss, antrenor. Au lăsat mult spațiu, deja, Dortmund, a avut două posibilități. Cuidado, Slot, tío, ¿dónde vas? Cuidado. Cuidado, cuidado, que va a ir los dos, tú. Bien, Meyer, ahí. Donde es pezgeva. Corre, Sancho. Corre, Sancho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso es, eso es. Buena presión, buena presión, tío. Buena presión, me cago la puta. Bien presionado. Eso es lo que hay que hacer. Presionarles. Bien, Royce. Qué control. Eso es. Sí, Sancho. Sí, Sancho. Sí. Ui, ui, ui. Pase de Savicere, tío. Pase de Savicere, dos veces a Royce, ahí. Llega a pasar de porra, eso, y Royce va solo. Va, 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 va. Él a avut perioade foarte dificile en cariere, en cariere la fel ca Sancho. Va, a ti. Rămâne, însă, o calitate indiscutabilă și pentru Sancho și pentru Sabitzer. La Centra Royce. La Centra Royce. La Centra Royce. Cómo l'ha dado, tío. Qué cază o centro Royce, tío. Era buenísimo, tío. Pensaba que era gol, tío. Solo otra vez la había... Como, la había ganado de cabeza ahí, pero... No sé, le ha dado al... La daba a Sake Banda, no sé dónde coño le ha dado, tío. Va, bien, bien, va, va. Bien, bien, tío. Cuidado, se no te ve. Cuidado, se no te ve. Cuidado. Cuidado, tío. Cuidado con esos pases, por favor. Dar los más deprisa, tío. Como te pille el Bacayoko ese o... Los fanos esos corren 99, tío. A esos no los pillas, luego. Uy, ay, ay. Sí. Sí, Malen. Bien, Malen, bien ahí. Bien aguantado, bien aguantado, bien aguantado. Mira a Rielson. Mira a Rielson. Enrechan, mira a Rielson. Mira a Rielson, enrechan. Por favor, tío. Por favor, enrechan, tío. Va bien, se acaba ahí, pero mira a Rielson, que está solito. Eso es. Lo ves, Lati. Sí. Amarilla, 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 Arby. Amarilla, amarilla, hombre. Hombre, igual, ¿no? Se va solo tú. Hombre, vaya agarrada, chaval. Amarilla. Eso es, eso es, eso es Arby. Vaya agarrada, tú. Como no me jodas, ¿no? Porque se a no pesada, Fautul, que Fautul este, se considera, mă rog, un pic persecutat până această decisie al lui Sergian Ivanovi, sincer, a așpită părerea lui Lozano. Fautul e, el o vitura liberă. Vale, le va a centrar Marcsen Abre si le deja ahí Mira Marcsen, mete un centrazo, tío Es bueno Concentro, concentro, concentro Concentro, me gusta, me gusta Otro Ah, falta, tío A ver, yo hoy hubiese jugado con Ben Shevain y el lateral izquierdo Por la experiencia Tiene más experiencia, pero Marcsen es mucho mejor Me gusta mucho más Pero es que, sabiendo que está ahí el Bakayoko ese Al Ben Shevain y le hace, le rompe las piernas Devuélvelo con el Bakayoko a Ben Shevain ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No, tío, pero ha sido golazo Un bombazo Ha metido las cuadras, tú Ha dado en el palo, pero joder, So. ¡Vaya, hostia! A ver después, tiro de enviado, pero el gol, tío, golazo. Bien, 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 bien. Ese es un rechazo, tío. Que se sepase, hermanito. ¡Sí! ¡Qué bueno matchen! ¡No! Se ha reembalado Sancho, tío. Corre, Sancho. A defender, a defender, a defender. Se ha reembalado ahí, que era la contra de la vida, tú, eso, vamos. Era la contra de la vida. ¿Cómo la había recuperado Machen ahí, chaval? Sí, 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 calma, calma, calma. Calma, chill, 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 chill. Bien, Rielson ahí. Dale, Doni. Dale, Doni. Madre mía, dale. ¡Vaya, flow! ¡Vaya, flow! No era Sancho así también, tío. ¡Ah, qué malo! Pase, tío. Que pase más malo es Slotty, tío. Bien Savitzer, bien ahí. Hay que dejar de liar pases así, tío. De tirar pases de esos malos, tío. Mira, mira, mira. Paso falta. Falta de Hummels sería Lozano. A ver, falta clara. A ver, falta clara de Hummels asupra lui Lozano. Da, semnul clara de Lozano. Da, galbe. Y transmite arbitru lui. Pai, da, que el a luat galbe pentru faultul acela la Rielson mai devreme. Y ahora está faltado. Cam en aquel camp. Daca hay data acolo, de ahí y aici. Cam asta y transmite. Y creo que a la edad de él. En fin, hay robitura libre. 30 metros. Tirole libre. La central va a tirar, tío. Creo que la central. Se viene central. Hostia puta, chava. Era fuera juego, grado. Tom Mons era fuera juego. ¿Otra jugada? No, fuera juego clarísimo. Fuera de juego clarísimo, chava. En Tilman, es como se llama. No, si nosotros que cada vez que metemos 1-0, ya no queremos meterme, lo hacemos el gilipollas. De vez de meter, ir a meter más, mira, ese cagada Slotterbeck ahí. Hostia, ¿qué es eso? 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 ¿Tú? Tirole del videocampo. Tirole del video. Y el vender. Bien, Savicier. Sí, qué bueno. Bien, bien, en Rechan. Dale, Ryerson. Centrola, centrola. Sí, 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 sí. Sí, Royce. Sí, Royce. Bien, Royce. Va, bien presionado. Va, 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 bien, 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 bien. Una pena, una pena. Royce a rămas aici, să spunem, în pressing, pentru că așa e jocul astăzi, de aperie, de ce punct al terenului, deci nu i-a lăsat pe cei de la PSV, a încovânt să readucă mingea în zona de construcție. Serginio Dest, promutat de la Barça, n-a avea opționă să joace cu pasă în față, tot pentru Boscali. Acum, senzația este că, totuși, Peter Bosc lasă cam multă această responsabilitate a paselor importante pe cei doi fundați centrali, Deci și sau. Cuidado, cuidado, Giulio caso Sph... no podré escalar ni nadie con dest, tío cuidado, cuidado Hummels bien ahí Hummels, bien ahí, bien ahí minuto 30 hostia el dest, todo lo que lo ha hecho bien Hummels el Savitz era ahí, dale Malen, eso es si, que despeje de fútbol con lo que toque, no despeje le llega a dar un poco más al Pia-Roy si era, vamos, contraperfecta y muy bonita la verdad bien, bien, bien con la concentrarea lipsește pentru Ainkovan en ultimele minute, pare o echipă zdruncinată de golul pe care l-a luat cel care se pregătește să repună este Riersson și pentru el este un examen important la fel ca și pentru Mattson cuidao en Răchan cuidao en Răchan cuidao tío, que cagada macho în Răchan se va a llevar una amarilla sí o sí es que creo que no hay partido de no sé yo amarilla este pavo o un pat al patada sin sentido 6 matchen que buen pase que coño era buenísimo como lo ha recuperado el puto matchen antes no hay falta no hay falta bien hubo la falta ahí 2 matchen que crack no me jodas cuidado matchen saibari a predat minja lui tilman continuara con losano același duel piensa vicherva de hecho tú le ha reventado los huevos el disparo de losano creo que ha ido a 200 kilómetros por hora le ha roto el pie a saibici la pierna la pierna el tiro un nivel de un alto de la liga de top 2-3, en el que ha dado 5 cartonas galbenes, delegado des y en el campeonato de Serbia, que, en el campeonato de nuestro campeonato, ha dado una equipa directa en la Champions League. Serbia ha tenido más de 5 equipos en el start de la Copa Europea. Estaba a Rosy, pero no... Ahí era falta de ruedas de match. No va a saber si el que puede es hombre. Puede, puede, puede. Puede, puede. Si no entra Brandt, Oschan... Y ya está. ¿Hace turno? ¿No devuelven el balón? ¿No lo teníamos nosotros? Lo tenían ellos, ya no me acuerdo. No hay problema. Porque hay muchos matchs. El ritmo de 1-1 se juega con una intensidad enorme. Practical, de 3 a 3 días. Creo que ahora estamos en 10. Vale, ha vuelto Solskjaer. ¡Que matchen, cojones! Bien! Soy con la Bernatilla Club. Genial, estás bien. ¡Bien igual! Gustavo Fernández bien ahí, buen despejador, coño nuestra, nuestra, bien Hummels bien Hummels hummels, Dormund aratá que se sabe que se sufre teoretic, parece un adversario más abordable que Dormund en el grupo parece que desde este punto de vista un paradox cuidado cuidado menos mal tú ¡Puedo! ¡Puedo! Defensa muy mal ahí es que de un pase se ha quitado a tres jugadores normal que el vacayoco ese le ha pegado más mal que yo que sé joder el pase ese ha quitado a tres jugadores buenísimo ese pase buenísimo ese pase en Hummels en Rechan bien machen, bien machen balón nuestro, bien machen bien smash bien en Rechan bien Rechan bien Rechan bien Rechan bien real son bien defendió ahí Royce, Rielson, bien, bien, bien ahí a Sancho, tío, va ti de es sí, 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 sí tenías que haber tirado tío ha pasado atrás era buena me lo podía haber tirado a ver el 28 no era frajo y la de sancho era frajo era frajo pero no ha ido a buscar arroyos ahí se notó el carro no fue el cruz nada más atrás estaba el rey ostia vaya base ostia vaya base ostia vaya base ostia vaya base tú ostia vaya lo ha llamado que pase ha metido el puto defensa del bacayoko es y tú qué cojones el bosque y ese tuve ya así hermanito haya balonazo una parada de mayor una는데 Web hace pases que ahora temer おい 21 2 2 2 2 3 bien 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 sancho porque porque bien es muy peligroso en el 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 cuida se fue pero si se ha tirado si se ha tirado a barbie hijo de puta si se ha tirado se ha tirado el puto lozano que desgraciado pero si se ha tirado puto lozano se ha ido de el ni lo ha agarrado y se ha lanzado al suelo se ha tirado pero vastísimo es un simular vamos en hd pero bueno va a centrar otra vez cuidado no encajemos antes de que se acabe la primera parte por favor por favor bien hummels dale match si 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 pero no hay nadie nadie match bien 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 ahí no hay no hay no hay no hay que pitas ahí y le da amarilla pero te queba tu amarilla de que no le ha hecho nada tío no le ha hecho nada a lo mejor entra bien como he dicho no me gusta tanto tendrá más experiencia pero no tiene ritmo no se el vacayo que se va volando corre mucho tiene regate creo que es un gráfico fermán la a 2ª bar 1 hora Luke de Jong va bien lo que porta de departe con esta error seguro que el puede se dea de acolo se proyecte zoom que periculoasa n-a fost cazul ahora Luke de Jong ha mentido de los jugadores de Dortmund antes de estas partidas seguramente lo saben del periodo en germania no ha habido una repris grosav y va a descargar un juego de pieza dentro un balon zona se bate acolo hostia con nuestra amarilla para Slotter no hay que ahí se deja la ley de aventaja un poquito colozano cuidado 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 eso no es nada eso no es nada dale 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 Malen dale Malen arbi falta arbi falta arbi arbi se ha fumado ahí tú tú what the fuck falta tío Amalen ahí Slottero se va llevar amarilla Slottero se va llevar amarilla cuida tú bien Meyer bien Meyer bien Meyer bien Meyer ahí dale Roiz dale Sancho mira Roiz mira Roiz mira mira atrás mira atrás mira atrás mira atrás crack cuándo cuándo se va llevar amarilla cuándo se va llevar amarilla dos minutos de tiempo extra dos minutos de tiempo extra sí mira Roiz míralo míralo otra vez no un rechán qué haces bien sí Roiz Roiz podía haber dado un pase más sencillo ahí tío qué cojones ha sido eso hermanito ¿el dal malقísimo a priori sonse lo ha estado jugando a ver se merece una amarilla ya la verdad hay que decirlo hay que decirlo la verdad has hecho un rechazo desgraciado a aguantar esta jugada va que se acaba la primera parte y el rol es ahí coño y el rol es ahí sí vale más le pasa hacia la sancho capullo sacaba la primera parte y la podías pasaba sancho dios un poco egoísta de un cabrón vale pues primera parte diría yo está mucho mejor el PSV que nosotros aunque vamos 1-0 pero están jugando mucho mejor ellos muchas más contras nosotros más cagadas individuales muchos pases fallados las amarillas hay a Slotterbeck a Machen no me gusta pero a lo mejor hace cambios Terzich o no vamos a ver las stats posesión 53% del PSV nosotros 47 ellos 8 tiros 1 a puerta nosotros 5 3 a puerta más tiros a puerta nosotros pero ellos más tiros la verdad si esto sigue así vamos empatan eh y no me gustaría la verdad y hay que tener cuidado con las amarillas hay que tener mucho cuidado tío yo ahora lo que haría es que no sé Machen puede liarla tío es más joven metería a Ben Sebaini con la amarilla Slotterbeck puede aguantar un poco más y luego ve que por el 60 o algo así metes a Sule luego Sancho Sancho está muy apagado tío no lo veo no sé está muy muy lento muy puede entrar un Gittens Fran seguramente entre por Royce un crew tampoco ha hecho mucho no ha ganado ni una de cabeza por lo que he visto con la que ha tenido de cabeza le han ganado los defensas pues lo que he visto yo es que no tenemos a otro ahí como Koko pero es que muy pequeño tío hubiese estado bien ahí un Haller para luchar con ellos bueno Koko es no es bueno de cabeza pero velocidad y eso va mucho mejor el otro partido de esta noche Inter-Atleti 2-0 por lo que veo dominado por el Inter por lo que estoy viendo cuidado no cuidado no yo quiero llegar al Inter que cojones el Atlético me sube tres cojones van con cinco defensas para que veas hostia puta el puto Atlético tío y el Simeone tío y su juego de de asco tío antifugos pero bueno vamos 1-0 que es lo bueno pero no sé tío digamos así nos empatan las cagadas individuales dejamos de hacer pases de fallar pases o cosas así muy sencillos los tenemos ahí y la seguimos quedando así con esos pases sencillos como se está viendo pues nos pillan a la contra a ti vuelvo a que yo voy el Lozano y se nos pilla a la contra no le pillamos Hummer no corre Pearson corre más o menos Waterberg si corre Machen también pero tiene amarilla a los dos o sea que estamos jugando un poco ellos tienen una amarilla pero solo a Lozano encima es lo otro que por la amarilla que se ha llevado ahora no juega el siguiente partido Hummer también si saca amarilla tampoco juega el siguiente partido joder es que es una cagada es una cagada vastísima como hummer si saca amarilla con quien jugamos la vuelta con M.R.Chan y Schole de defensas joder no quiero ver eso no quiero ver eso una pena a ver Meyer por ahora bien pero una pena que no esté se ha lesionado antes de el entrenamiento antes del partido justo pero bueno cambios que haría yo serían Bensebaini doble Guitens es que Array lo va a quitar aunque no juego mal ha tenido sus jugaditas pero voy a meter a Brand porque siempre hace lo mismo bueno es que se ha visto que Brand y Royce juntos no eso no funciona bueno puedes meter a Brand meter a Royce de extremo que no corra pero no sé tío lo veo más activo que Sancho tío luego de Sancho está muy lento no sé tío a ver viene también después de una lesión hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver tío se ha acabado en Asports hoy no un jugador Disassi y un showdown de McAllister y Jackson yo iría por el Liverpool la verdad McAllister con el porrazo todo tiene ping el pass ese malo pinta el Jackson este hombre el Jackson es más barato mucho más barato supongo porque la gente piensa que va a ganar el Liverpool entiendo bueno pero es que el Jackson este es malísimo tío ese regate es muy bueno para el día en el que estamos de FIFA y el Disassi este defensa central 1'90 alto en defensa sentido de ritmo no está mal no tiene mala pinta pero mil monedas un poco mal mira como está subiendo sule 70.000 monedas porque van 1-0 ya verás cuando no se empaten bueno eso joder tío y hoy también se está jugando el City Brentford pero qué cojones la Premier League bueno supongo que es un partido que de atrás ¿no? entiendo faltaba poder jugar con algo de eso sí con 0-0 tío con 0-0 tú dominando claramente el City con 19 tiros con 0-0 presiden al City se pone segundo a un punto del Liverpool estaba ahí bueno yo creo que el partido ahora ha estado así el preso me duermo no he visto la Inter Atleti pero me parecía un poco por las stats y eso parece un poco aburrido pero bueno no sé habría que verlo pero conociendo al Atleti seguramente estén ahí aguantando el 0-0 porque juegan en casa del Inter y luego cuando jueguen en Madrid será por la victoria bueno si pueden meter en alguno que juegan cinco defensas tío puto Simeone tío cinco tres dos ya ves Simeone no me espero mucho más de esas son sus tácticas no me parece funcionar no de bueno vamos a ver si empieza la segunda parte vamos a ver vamos a ver la cual del City me ha metido Alan quien si no Terling Alan no me la conocer una lucha fuerte por el título premier este año entre tres equipos ahí está guapo tío está guapo está guapo tío matchen otro vez ha fallado alguna también por favor menos fallos plan pases sencillos no lo falles fallas algo complicado me da igual pero si fallas uno sencillo tío no me gusta no me gusta empieza a ver si empieza a ver a ver si empieza hasta que suba en directo y eso me duermo en la un pero bueno todo sea por poder ver al dormantil si avanzamos en esta si ganamos al PSV y pasamos de ronda creo que nos pasificamos al mundial de club es ese no he entendido si no me equivoco bueno no sé que un mundial de algo tío no sería unos cuantos millones más luego se llevan bueno unos 10 millones más por clasificarse no estaría mal coño a saber a saber nunca se sabe tío 1-0 pero por la Champions no es la Bundesliga tiene pinta tiene pinta de que vamos a empezar es la todo arsenal y nápoles barça es que como nápoles barça cambia de entrenador para que verlo ya están ahí preparados para salir al campo hablando con Sancho no sé qué estará diciendo pero puramente que es para bien Tom Rechan Tom Rechan y saliéndole a Madsen Dos hábitos en animales Royce y el Royce siempre antes de salir se bebe una mierda yo no sé qué coño se bebe que es para el de Airflow calidad o algo de eso pero tío siempre se bebe no se mete una mierda esta así le da poder eso los demás no se beben esa mierda el Royce siempre porque como está tan viejo con la energía la que tiene 34 años que no está mal pero te da la energía la típica tío juega un jugador que ha estado antes en tu equipo y te mete GAUTI en caso de madre vamos a ver si empieza esto y le activamos el Aureo vamos a ver vamos a ver con un 2-0 me iría muy tranquilo muy tranquilo con un 0 no me gusta no me gusta nada vamos a empezar la segunda parte en esta periodo porque se ha todo discutado intens y en las media de Germania y en las redes de socialización que Dormund tiene que necesitar que Dormund tiene que necesitar una buena para este post de antrenor por la otra parte Dormund no es un club oarecare que pena no sé en Reus oh Oh, qué pena soy, che, del pase, tío. ¿Está full group extremo y Malen de delantero-centro? Me está vacilando, ¿no? Me está vacilando, ¿no? Vale, vuelve Malen de extremo. Me estaba rayando ya. ¿Y el qué cojones hace esto? Cuidado, Rielson. No sé cómo Tuchel sigue siendo entrenador del Bayern. Fue de tres partidos seguidos perdidos. Va contra el BoFund. Cuidado, Sancho. Cuidado, tío. Dale, Sancho. Tengo que jugar más con Royce, tío, al medio. No me jugaba al medio. Solo en los extremos, tío. Tengo que dar un pase al medio para abrir. Cuidado, Rielson, aquí con Gozano. No, bien, Rielson, bien, bien, bien. Va, va, va. Bien. No, qué pena. Ha recuperado el cabrón ahí. Cuidado. Cuidado con el Bacayoko. Cuidado que no tire, que no tire, que no tire. No tire, hombre. Vale, Furguru. Vale, Furguru. Madre, vaya pase había metido el... Tile, ese, como sea. Joder, vaya sacada de... Vaya pase, tío. Tice, tice, no. Tice, tice. Vaya pase, chavo. Madre, que han empezado bien estos, tú. Cuidado. Cuidado. Cuidado con Bacayoko. Cuidado con Bacayoko. Cuidado con Bacayoko. Estáis dos. Estáis dos encima suya. No se va. No se va. No se va. No se va. No se va, no se va, no se va. Bien, Royce ahí. Buen despej. Estos que han empezado fuertísimo estos, eh. Bien, Royce ahí, tío. Alla pata, eh. Esa iba puerta. Bien, Slotty. Dale, Machen. Dale, Machen. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pásala. Pásala, Machen. Pásala. Te la han quitado de Jong. Pásala, tío. Aunque, tala, en plan, aunque no fuera bien al pie. Pero no te la quité de Jong, tío. No. Era buena la contra, macho. Era buena la contra, macho. Cuidao. Cuidao, Ryerson. Cuidao, Ryerson. Bien ahí. Bien defendido. Bien defendido. Cojones. Sí. Sí, sí, Malen. Mira, Ryerson. Mira, Ryerson. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Qué pena, tío. Lo habían hecho bien los dos, tío. Vale, Ryerson. Bien ahí. Bien, Ryerson. Bien. Va, calma un poco. Calma un poco, va. Calma, 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 calma. Falta, Ryerson. Eso es, eso es. Este en avantaje după 50 de minute. Să mai spunem, adică, pe Digisport 3, Manchester City, Brentford este 1-0. Un gol frumos marcat de Erling Haaland în minutul 71. Așadar, City în grafic. Iar pe Digisport 1, Inter Atletico Madrid 0-0. Probabil va fi cea mai echilibrată dublă din această fază a competiției. Cadre cu cei doi antrenori. Peter Boss analizează, probabil, ceea ce mai este de jucat din acest match. Cearcă să găsească planul cât mai bun pentru a evita în frângă. No, ves eso, ese pase, es muy sencillo, Slotovic. Lo ha fallado, tiii. Lo ha echado fuera, tiii. Ves esos pases, son los que digo, tiii. No puedes fallar ese pase, hermanito. Que mira, ahora tienen estos una jugada. Mira, mira, es que... Va, Slotovic, tiii, va. No puedes fallar un pase así, tiii. No había nadie contigo. Estaba solo. No se vea de prisa. Va solo, tiii. No se vea de același nivel ca în prima reprisa. Vedem pe... Peter Boss. Pare așa. Nu în 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 momentă ca un profesor. De liceu ca un profesor la facultate pentru elefii lui. Nu în înainte. Pien, Arierson. Bien, Hummels. Qué peat de pase, tiii. Si? Si, Savice, eso es. Con cambio. Dale, Sancho. Dale, Sancho. Dale, Machen. Bien, va. Corner, va. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vulba, Cayugo tiene, este de la nariz joder de mucho flow este chaval y yo comentando en el este de la nariz de ahí para que le entre bien el aire cito arroyo es me tengo un centrazo tío tengo un centro para que me dan de cabeza y ya está tío 2-0 me valdría un centro un centro bueno tío y que la péndica de estos cabrones si va bien tío, si bien Royce, si, oh Mattschen, Mattschen, creo que había hecho Royce tío voy a empurrar la vida metida así de un gol marcado en minuto 89 de Arjen Robben, la vena respectiva pentru Dormund, reușea să marcheze Ilkay Gündogan a fost probabil cea mai bună generație pe care avuto Dormund în ultimi ani și fără saibă jucător foarte, foarte talentat mai degravo equipă cuaaaz rius o no corre, eh, bostia, madre mía, espumos, vaya entrada, que dices, que dices, que dices, que dices, que dices, he dado al balón se le ha dado al balón, que coño hablas que coño hablas, penalti de qué hombre balón balón, Arvi me toque la polla, vamos no me toque la polla, tu, esa entrada de Jumens es de clase al balón al balón, chaval no me jodas, eso no es penalti, eh no nos robes, Arvi, eh no nos robes en la puta cara, vamos si le da el balón al balón, tío, no me toque la polla, tío balonazo, tío balonazo, vamos al balón, chaval que dices que dices, pero que hablas vaya puto robo, nos acaban de pegar ajunge la conclusión que errores este foarte mare y chiar trebuie quemat probable que hagas la conclusión que merg pe mâna arbitrary que coño hablas se le ha dado al balón, tío se le ha dado al puto balón luego se lo lleva pero le ha dado al puto balón vaya puto robo nos acaban de pegar vaya puto robo nos acaban de pegar vaya puto robo nos acaban de pegar pero impresionante pero impresionante, tío el puto robo que nos acaba de pegar este árbitro la suya impresionante ha dado al puto balón un chido, tío casi se lo van a meyer es que le ha dado al puto balón mira esa repetición árbitro de mierda es que no lo entiendo no lo entiendo, tío no lo entiendo, tío es que de todas las posiciones que lo pongas le da al balón se ve perfectamente ¿qué han visto los del bar? bueno, esperate ahora que empezamos a hacer cilipolle que nos lo dices ¿qué dices, tío? es que vaya puto robazo no me toques la polla es que no me toques la polla impresionante el puto robo que nos hagan de pegar el puto madre mía, tío es que lo ha puesto el penal ha puesto la jugada de todos los ángulos en ninguno, tío le toca dar el pie le da el balón perfecto no ha entendido no ha entendido eso, tío no ha entendido esa puta mierda, tío no ha entendido esa puta mierda, de verdad y si se lo hubiese pitado al dormo en ese penalti en plan a favor del dono también hubiese dicho que no era penalti, tío es que ni de coña, tío es que ni de broma ha sido una entrada perfecta perfecta la entrada, tío perfecta, chaval no sé encima lo ve el bar no sé, cabist la suda al nado arriba, arriba, arriba sí, sí, sí qué interesante muy buena mișcare a colectiva Borussia Dortmund o devie o centrare diagonal până la donny malen blocat de Walter Benítez el obitură de colț pentru Dortmund au jucat bine colectiv Schwarz elb ¡Mána! ¡Pentra Sanchoal! Suya, suya, suya. Eso es el corner otra vez, ¿no? ¿Cómo pitas penalti ahí, tío? Que me lo piques el puto árbitro, tío. ¿Qué coño ha visto? Los del VAR, ¿qué han visto, tío? ¿A qué pollas está el VAR? Es que no lo entiendo, tío, de verdad. Impresionante, tío. ¡Sí! Ah, penalti a nosotros no, ¿no? Penalti a nosotros no, ¿no? Hombre... A ver, la mete una hostia. Ah, la ha pisado después. Va entrar Brandt. Venga, a ver, el roi es buena, ¿no? Bueno, no va a meter el 2-1, tío. Este, 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 are nevoie de suscindere Luke de Jong. Este, 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 este... Vina a ver, Xavitzel. No, oma, alentío. ¿Qué? que por lo que he visto más tarde, no fue el fútbol. Bacayoko, 1-1, Einhoven, Dortmund, minuto 62. Este es el final de la izquierda. TZ, en centro... Entra ahí, ¿qué? ¿Ci-a elegido? Peste la puerta de Mayer. Una vez un aniversario lanzado de Einhoven, que en el primer match, contra una equipo de Alemania, después de la playa de Bayern, el penalti se nos ha rentado, tío. ¿Quién sale, tío? Me saca Royce, tío. No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada que decir. Se oyó una mierda, pero cambiaba se arreca. Va a haberお願いします. No hay nada que decir. Esperamos cómo juega en Müller. A ver cómo juega Brandt. Dale, no y pase. Pasó, pasó, pasó. Pásala, 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 malet, pásala, pásala. Royce no juega mal, yo no lo he visto mal, pero... La cosa es que si metes a Branty se saca el Royce. Se ha visto que no funciona la cosa cuando juegan locos. Va Sancho, tío, va, que estás perdiendo manzobolas, eh. Viene en slot, tío, ahí va. Dale, Sancho. Dale, Sancho. Dale, eso es... Joder, Brant. A Brant, tío, que acabas de entrar, parece que llevas momentamiento jugando, tú. Por favor. Mal pase de match en, chaval. No, 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 no. Cuidado. Cuidado, chavales, chavales, cuidado, ¿qué haces, tío? Man. Tú, el penalti ese no se ha matado, pero bien, eh. Estaba jugando una mierda ahora, tío. Madre. Joder, Fulkro, da filmé control, tío. bueno y el puto en rechantamiento se ha aguantado un poco más al menos hasta el 70 a Royce ahí va cambiando en minuto 60 todo rápido pero bueno a ver que hace brazo poder en rechantio da un pase tío porfa te lo pido te lo pido por favor bien has dado un pase tío grande Fulcroft pasará a ti déjame mea Fulcroft que no da una tío no da dos pases Fulcroft también en el último sezon pentru Jürgen Klopp de banca lui Liverpool deja interés furiaj pentru ultimul match a lui Liverpool pongo mucho mejor el PSO el gol les ha dado poder esto el robo ese les ha pitado la retulada malen malen face faza defensiva en futbolul modern trebe s teletragi mult trebe s ajut colegii din defensiva atunci când ești un atacant de top bien machin dale dale Sancho dale Sancho Sancho tío bueno el Fulcroft tampoco corre no sé qué hace tío direct a torn a an 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 Adicui, un hombre en faza se está nomás acolo la Malay o la Pomana, como se dice popular, creo que popular se dice ahora. Seguridad directa fueron en el 2002-2003. Atunci Dortmund avea una equipa con muchas, muchas valoraciones, una equipa muy iubita. Marcau en esa dubla Jan Koller, Tomas Rosicki, Marcio Amorozzo, Mechul de la Dortmund s'a incheiat 1-1, marca Jan Koller y Arnold Brugging. Fue un mare vârf de Anui, Michael Mann. Entre tiempo, el fútbol se ha cambiado mucho. Fue un poco más comercial. ¿Va entrar Wolf? ¿Cómo que va entrar Wolf? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Qué pasa? Sale Jadon Sancho y me metes a Wolf. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha quitado Sancho, me ha metido Wolf. Creo que metes a Gittens. Me está diciendo que Wolf va a jugar de extremo derecho, ¿no? Buenísimo Wolf de extremo derecho, ¿eh? ¿Pero este tío retrasaba? El cambio de Brandt por Royce, vale, lo entiendo, pero este que acabas de hacer ahora no entiendo, no entendía nada, vamos. No entiendo una mierda lo que has hecho ahora mismo Terzi. No, no sé cuál es la jugada, pero... Te lo juro que no sé... Cambienme a full group, por favor, gente. No ganan ni los balones de cabeza, tío. No ganan ni los cabezazos, esto. No ganan ni los cabezazos, esto. No, no... Si no, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No se, yo quiero saber que es lo que pasa por la cabeza de Terzi con esos cambios, tío. y la realizada el fulcro no gana ni una de cabeza a ti le están reventando los no sé quiénes son los defensas el bosca glies y el otro no sé quiénes son le están vamos reventando cuando el juego no se ha podido disputar y en ese documentario no aparece Tuchel se supone que ese fue el motivo de sufrir el otro bec ahora es inteligente y saca el fulcro saca mucho que se imaginaba y a propos de este fulcro no es el primer momento en el que se siente uzura porque este es un fulcro en el que Saibari él hace en el fondo porque es claro que él puede él puede evitar este gesto pero era un fundaje por ahí se viene doy se el tatoneze va a meter un buen centro y ya está hecho no tire esa puerta porque desde ahí no tiene sentido yo dejaría Madsen con la azul de ahí va mejor la verdad en este final en cualquier caso han sido 72 de minuto extremo de intensa Bate Madsen Chodeviere que le da problemas en el que él se le da pero si no está poder Wolf vaya taconazo por la puta cara o pende Si mete un gol de tacón tu, el puto Wolf de mierda Cuida, cuida, cuida No os falta Arby, no os falta, no os falta, dale Wolf Que pitas, que no os falta tío, si no a tocado No os falta hermano Puto árbitro este chaval Tienes, Pepi, tu, verás Pepi Llega a meter eso Wolf y vamos, darle el pusca a esto No, Slotty, no De Jong pentru Fermán Dest Rosano unul la unul cu Rierson Serginio Dest, inapoi la varful mexican Fermán, care are o buna viziune a jocului Adica nu e o intamplare ca el este autorul celor mai multe pase Cuidao tío, cuidao, cuidao Cuidao Madre mia chaval Va, 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 pasa la Cago en la puta ya tío Donde vas Wolf tío, me cago en la puta Madre mia chaval Tercic, espabila, cambios, 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 terci Es que es el minuto 75 Espabila, crack Espabila, eh? Ricardo Pepi, ¿verdad Pepi tú? Era Pepi tú Wolf, ¿qué haces tú? Ricardo Pepi Un jugador foarte tânar Era un jugador pe care Aseguris de que era statia la primul luna Cuidao Cuidao Se viene Se viene el gol Como menos mal, vaya tiro de mierda Tiro de mierda, me ha caído el gol Uy, se le ha dado el De Jong tío, de cabeza De Jong, en stilu caracteristic Bakaioco, îns, trage telefonat Așa cum se spunea Tu mete a Ben Shevaini o algo, eh, porque Kittens, también, va Koko Trebuie meterlo, oh ¿Qué hace tú? Si e falta tuya, chaval, ¿dónde va? Scouter A de pun ochi pe jucatórii tineri Bine, care n-au, care au rămas ni descoperiți Vă asigurăm că nu-i cazul Jucatórii din lotului pies, vito scăturite la Dortmund Mându-și mai vorit o să descoperiți de mult Joder, vaya cagada de pase, tío Sigo diciendo, tío, pases sencillos, dejar de cagar esos pases Dada fácil Tan son pases muy fáciles Y la lian, tío, se la dan al rival Y estos nos pillan a la contra Hombre, ten gol, tío Para hacer el bobo, porfa, tío Va, pase fácil, fácil Ves, la caga Pues que vaya pase, porque en vez de elegir el pase fácil Elige el pase complicado, tío Faltar, ve Eh, 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 eso es amarilla, eh Pega un patadón, ¿qué hace? Cuando estaba en el suelo, tío, qué cojones La puta cara, el test este, tío ¿Qué hace, hermano? Pande mie, que no era o dubla manșă Când trebuiau match-urile jucate repede Y era o singura manșă jucată la câteva zile Fost o perioadă horror Munte puncte de vedere Fost Julian Brandt Joder, Hummers, vaya pase, tío Onde vas, totalmente De Hummers, me espero Son mejores cosas de eso Que son esos pases, tío Grandt Estás muerto, tío Chavales Presionamos o jugamos ¿Estamos jugando al 1-1 o...? ¿O no me entero yo, tío? Nos estamos defendiendo Parece ser, ¿no? Porque si me cambia Sancho por Wolf Pues es que yo no lo entiendo Yo creo que estamos jugando al 1-1 ¿Vale, 3-5, tío? Es que Folkru no ha ganado ni una de cabeza, tío Sácamelo, porfa Sácamelo, tío Meterle el puto pie a ese, tú Dios Dios, chavalos, cuesta, eh Brandt, cuesta, eh Estás muerto, tío Estás muerto, tío Yo no sé qué le pasa No ha entrado hace nada, tío Cuidado, cuidado Bien, Meijer Meijer no tiene ni una culpa, tío Penalti ese no ha sido Ni Hummers tampoco Eso no ha sido penalti, tío Es puto robo, tío Marqueaza Arnautovic en minutul 79 Inter, que pare chiar mai bună decât en sezonul trecut ¿Vale, tío, el Inter? Grande, Inter Grande, Inter Arnautovic, que era en lo que Inter, Marquist, era en lo que Inter Arnautovic Par fuera, lalde, tío E pesado, tío Vale, va a entrar Va a entrar Moukoko Y va a entrar Oschan Este tío es retrasado, te lo puto Lo juro por mi vida Lo juro por mi vida, te What the fuck Pero este tío Está jugando al 1-1 Está jugando al 1-1 Quiere que acabe 1-1 No mete a Guitens Un Koukoko vale Pero Oschan, tío Oschan, tío ¿Qué más a quitar? M.R.Chan M.R.Chan A quitar a Savice Está clarísimo M.R.Chan no lo quita, no Porque es el capitán Pero falla 200 pases El pezo es cojo, tío Madre mía Menos mal el Serotti Bien ahí, va Al medio, al medio, al medio Eso es bueno Bien, Malen Eso falta, no me toquen los huevos Cuidado, la contrato Cuidado, la contrato No, no, no Bien, Mayer Bien, Mayer Bien, Mayer Bien, Mayer Una parada, tío Una parada, Mayer Buena parada, buena parada A ver, aquí me saca este Estoy flipando con los cambios Vamos, este me está sorprendiendo Cada día me sorprende más El puto Terzis, tío Si estamos un puto entrenador De verdad Y queremos hacer algo, la verdad Pero bueno Me ha quitado a Malen Vaya, por lo que también Bueno, menos mal Pero me quitas a Malen Me metes a Oschal Pero tío, que no entiendo No entiendo la jugada La jugada, tío Te quita Malen Te metes a Oschal Me quita Sancho Me metes a Wolf Qué cojones No, no entiendo los cambios No los entiendo No te entiendo Terzis, tío Te lo juro que no te entiendo Ah, que es Rechan ahora Se baja A defensa central Y jugamos con 3-4 algo O 5 o algo Se están defendiendo Se está defendiendo El pedazo de mierda Se viene Al 2-1 Menos mal Hummel De hecho Se ha matado Hummel No me gustaría Porque Digamos Hemos hecho Hemos hecho Todos los cambios Que bien Hummel Bien Hummel Estamos jugando Con 5 defensas Ahora mismo Bueno Más solo Que yo que sé No, no, no No, no Ay, no Aperá Si No Es каб No 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 Claro Teää Más solo Płe Cám Đ제 Madre mía, Brantio, no puedes controlar un balón tampoco. Es que estamos... La formación que tenemos ahora mismo es para defender el 1-1. Ya está. En vez de ir a ganar, no, no. Vamos a jugar al 1-1, chavales. Vaya a ser. Es que jugamos al 1-1, pero así no van a vender. Ya verás. Ya verás todas las risas. Podría reír yo, con los putos cambios que ha hecho el retrasado. Los únicos cambios que han sido buenos. Brant por Reus. Bueno, Brant por Reus. Y Munkoko por Fulcrum, ya está. Y ASTA. Y ASTA. No hay más. Los demás no entendió, lo no. ¡Da! otra contra cuidao 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 tu que le ha hecho el bacayoko ese chaval vaya vaya de agonazo tiene flow tiene flow tiene flow es que es que estás muerto cuidao 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 Sigo diciendo, el penalti ese no se ha matado mentalmente por lo que veo Frank, no sabes controlar un puto balón, lo sigo diciendo otra vez Bueno, espérate que Bacayoko nos mete Cuidado 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 Cuidado, tío, cuidao Frank no controla un balón Con cambio Terzic, muy bien, tío, grande Viene Inter Eso que un rechan no da un pase, también, no, es la hostia Dale, off-chan, va, dásela, brán, dásela, brán, dásela, brán Pásala Vaya puto pase de mierda, brán, tío Vaya puto pase de mierda, brán Vaya pase de mierda, tío Hostia, tío, porque cada vez que veo a este equipo, tío, me pongo a llorar, tío Me hacen llorar, tío Hostia El boxcarly este a dominado al fulcro perfectamente Era perfectamente, oh Până acum, cu acest 1 la 1, care îi dă șanse în principiu egale sau măcar 40% pentru partida returului Olivier Boscaly, trăgând de el, pentru a ști dacă poate să mai ducă și acest final de meci Fundașul pe care l-au găsit în campeonatul francez la Nice Și la Nice, el era jucat fundaș stâng, aici se poate observa că era inventat de Peter Bosz să joace apărător centra, dar va fi schimbare Și să vedem imediat pe cineva aduce de pe banca de rezervă, dar nu mai poate continua și oricum, e un risc pe care nu merită să ți-l asumi E final de meci Iată și pe fanii Porusiei Eu nu estaria tan feliz, el fan del Dortmund Partiu muy malo, tío El persoane nu s-a dominado Să prindă un bilet în sectorul oasfeților într-o astfel de deplasare De obicei se duc oamenii din Brigăzi, oamenii din grupuri ultrașii, așa cum le spunem cu toții Deci modificări la Eichhoven pentru minutele de final Va intra o bispo pe teren cu numărul 4 6 minut de timpul este 6 minut de timpul este La ecagada de cambios, la ecagada de todo, tío Pelantie se va inventar el puto mierda este Dar oi Ustia, Brant, tío Brant, Brant, parece que Dio santo, Brant, tío Se va la contra por tu culpa, eh, Brant? Fude, menos mal Menos mal, menos mal Me ha salvado a Hummel, chaval Hombre, me ha dit en toat los comentaristas Que tenía que haber entrado Guitens Lo llevo diciendo yo, vamos, desde Vamos, hace mucho tiempo Pero bueno, es que Terceis con los cambios es un genio incomprendido Joder, Brant Dio que parece que ha quedado Royce, eh Hasta ahora, está el 90, me suena la polla Para lo que ha hecho Brant, vamos Que es no controlar un puto balón Y no dar dos pases, vamos Es que Brant, no estaba jugando mal, tío Pero bueno, es que los cambios es hecho Continuamos el juego de posesión A Lui Aikován Cu Baka Yoko Que da señores que Ar putea más poder Mácar vreo 30 de minutos Conditie físico Grosavă Para este Focat balista Baja, es muy bien Enfomens por la Borussia Dortmund muy bien, otro pase fallado, tío, grande otro pase fallado, muy bien no da dos pases, este también el puto capitán, tío, es que me toca toda la cuya, te lo juro qué pitas, tío, si se ha caído solo, hermano, no me jodas se ha lanzado al suelo, el cabrón, solo, tío a știut se scoată de Carol Tillman, o asemenea lovitură liberă faza este întoarsă de arbitru de centru, mingea nu trebuie să se miște en momentul fasei fixe da, e un bun punct de plecare jocului PSV astăzi, pentru că jocul uneori jocul chiar contează foarte mult pentru că holandezii contra unui Dortmund care era anunțat favorit sunt aproape să închidă această primă mașă cu un rezultat de egalitate a la contra o algo joder, vaya pases muy bien, Brand, otro balon perdido grande, chaval a ver, Rechan, a ver si haces un pase bien, chaval, bien buen pase, tío que hace match, en tu se ha matado aspeților și 7.000 de spectatori contează mult într-o astfel de deplasare în orice caz un progres remarcabil a lui Iacov în față de ultima întâlnire directă nu e foarte relevant pentru că a fost un mece amical jucat în 2007 este un mece 4-1 pentru Dortmund acum 1-1 în minutul 95 și pare că aceasta este ecuația acestei partite în continuare 1-0 pentru Inter cu Atletico Madrid și-adar 3 goluri în total în această seară de Champions League în acțiune sau în acțiune că atunci într-oît că nu tol palaua la scena pentru in acțiune pentru Urbana și bucția și ... și 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 Pero luchando con los defensas, que full cruz, tío. Vaya, pedazo de pase, tío. Cuida, 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 tío. Cuida, tío, cuida. No nos metan ahora, eh. Quedan 30 segundos, tú. Cuida, 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 cuida. No, va a pitar, tío. Lo sabía, tío. Centrarla o algo, hermano. Madre de Cristo. Quiero saber quién se lleva en manos de mal de este partido, porque... Meyer, a lo mejor. Pues vamos a ver. Primera parte, bueno, ya lo he comentado. Segunda parte. El puto penalti ese que se ha inventado el árbitro ha sido espectacular, tío. Le pega el puto balón, se ve de todos los putos ángulos. O sea, todas las repeticiones que ponen, se ve que le pega el balón perfectamente. Pita penalti. Lo ve el bar, penalti. No sé qué coño han visto. Habrán visto otra repetición que a nosotros no nos han enseñado, porque... No sé. Luego, los putos cambios. Me quita a Royce. Me mete a Brandt. Digo, vale. Brandt, tío. A lo mejor, bueno. Correrá. Dará un puto pase. Todo lo contrario. No corre una mierda. No ha dado dos pases. Los controles de balón los ha fallado todos. Luego, me quita a Sancho por Wolf. Sancho por Wolf. Este tío que se fuma, tío. Mete a Hittins, hermanito. Me quita Malen y me mete a Oshan. Luego, Fulgru por Mucoco. Mucoco ha hecho más mierda en 10 minutos que Fulgru en todo el partido, te lo juro. Y luego, ¿a quién coño más ha quitado, tío? Ya no me acuerdo, espérate. Voy a verlo. Ya ni me acuerdo. Bueno, ya los he dicho. No, es que ha hecho... Solo ha hecho cuatro cambios, es el desgracia. Ni siquiera ha hecho los cinco, este tío es gilipollas, te lo juro. Bueno. Pues nada, todos los cambios que ha hecho, no han hecho una putísima mierda. No ha aportado nada. Mucoco, lo que digo, mejor que Fulgru. 10 minutos que ha jugado. Te lo puto, juro, tío. Brandt, nada. Wolf, una mierda. Ops, una mierda. Mucoco, una mierda. M.R.C. no da un puto pase. Es el capitán del equipo, pero no da un puto pase. Ha jugado los partidos. 90 minutos, pero no da un puto pase. Perfecto, tío. Meier, bien. No ha estado mal, tío. Ha salvado ya algunas. Kirsten. M.R.C. no ha estado mal. M.R.C. no está mal. M.R.C. no está mal. M.R.C. bien. El penalti, como digo, el árbitro no se ha sado mal. M.R.C. no se ha fumado. Sancho está muerto No sé qué le pasa, no corre, no regatea No hace nada tampoco Royce, yo no lo he visto mal, tío Ha tenido varias ocasiones, ha dado pases a los compañeros No sé, lo contra Brandt Tiene hecho una puta mierda Malen, gol Pero muy egoísta en algunas ocasiones Que puede haberla pasado Y a lo mejor puede haber sido 2-0 o 2-1 No sé, y luego full cruz 0-0, tío Este es el partido 1-1 No está mal Pero Terzis, después del penalti Ha querido jugar al empate No ha querido ni ganar Ha dicho, ya está, tío Te cambio Sancho por Wolf Bochamp por Malen Y ya está, tío, a defender No sé qué tiene en la cabeza este pago Con sus cambios y toda la mierda A mí me sorprende demasiado Este es nuestro entrenador de polla, tío Nada, por lo que veo, el Inter ha ganado el Atlético Pues todavía me gusta Prefiero que gane el Inter, la verdad Así que nada Por aquí lo dejo, tío Mañana Mañana no Ya Bueno, sí Mañana más con Con modo carrera del Dinamo Vamos a jugar Nada, por aquí lo dejo No, 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 no Chao